Tercera y última parte del informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el título que le hemos puesto, Danza de Millones y Presuntas Irregularidades en Asfaltado de Redes Viales en Gobierno Regional 2011-2014, gestión Acurio-Concha, que observa y presume responsabilidades la Comisión de Fiscalización del Congreso. Punto 27. Se manifiesta que el Gobierno Regional intervino un total de 1.066 kilómetros de carreteras de su competencia. Sin embargo, intervino carreteras nacionales en 305 kilómetros y caminos vecinales en 113 kilómetros, que no son de su competencia. En la región Cusco se tiene un total de 2.563.33 kilómetros de competencia regional, según el inventario vial georreferenciado del año 2010. Entonces, el Gobierno Regional del Cusco tiene una meta pendiente por atender de 497.33 kilómetros de carretera de competencia regional. En el punto 28. Se dice que dentro del proyecto de redes viales 1, 2 y 3, se encuentran carreteras que han sido rehabilitadas por Provías Nacional Descentralizado, las cuales reciben mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario manual en forma permanente, con recursos ordinarios y recursos del decreto de urgencia 038-2011-Economía y Finanzas, transferidos por el Gobierno Nacional al Gobierno Regional y los gobiernos locales correspondientes, con los cuales se ha producido superposición de inversiones y suspensión de contratos de mantenimiento periódico y rutinario en ejecución que tendrá un impacto social negativo con las MIPES, a cargo del mantenimiento rutinario manual. Podemos citar los siguientes tramos. En el ítem 29. La Comisión de Fiscalización sostiene que el Gobierno Regional, para la ejecución de este proyecto de conservación de carreteras por niveles de servicio, dado el monto de inversión de 710.654.311 nuevos soles, a cargo de grandes empresas con fines de lucro, no ha actuado bajo un plan vial definitivo, tampoco ha coordinado con sus propias entidades especializadas en la gestión vial, menos con otras entidades de competencia nacional en la gestión vial especializadas en la gestión vial. En el punto 30. Se asegura que el avance financiero y físico de las tres redes viales se puede concluir que en el caso de la red vial 1, a cargo del ejecutor CONCAR, el pago a las valorizaciones presentadas suma la cantidad de 82.601.014.84, para un avance físico de 50%, y en el caso de la red vial 2, a cargo de IPSA, se le ha reconocido valorizaciones por la suma de 46.546.960.75, para un avance físico del 55%, en tanto para la red vial 0.3, se ha realizado un reconocimiento de una valorización de 68.847.302.07 nuevos soles, para un avance físico de un 57%. En el ítem 31. Se considera que la red vial 1 no ha contado con la contratación de una empresa que se encarga de la supervisión, siendo realizada esta actividad por la propia institución, lo que resulta irregular, y que también se habría prestado a una supervisión que claramente ha favorecido a los intereses de la empresa contratista. En el punto 32. Se manifiesta que la resolución de contrato de la red 1 se argumenta que es por falta de pago de valorizaciones y entrega parcial de terreno que el 25 de marzo del 2014 la empresa Concar S.A., mediante carta notarial 2000-CBR1-0055-2014, comunica al gobierno regional de Cusco la resolución del contrato 192-2012-GR-GGR, supuestamente por no cumplir en el plazo de dos días de requerimiento de la entrega de tramos y aprobación de pagos de las valorizaciones. En el ítem 33 se pone de manifiesto que la empresa IPSA resolvió el contrato la cual tiene como causal la falta de pago de sus valorizaciones, cuyo importe asciende a la suma de 1.932.579.59 en los soles, encontrándose en proceso de arbitraje en perjuicio de la entidad. En el numeral 34 la comisión dice que en fecha 10 de octubre del 2014 el gobierno regional de Cusco inicia un proceso de arbitraje en la ciudad de Lima y finalizando su gestión el día 30 de diciembre de 2014 el señor René Concha Lezama ex presidente regional y Fernando Concuera Medina ex gerente general regional suscribieron un acta de conciliación 0190-2014-TRADE de manera unilateral con los representantes de ingenieros civiles y contratistas S.A. sin participación del procurador público regional donde se establece el pago de resarcimiento por daños y perjuicios por resolución de contrato obligándose a pagar en una sola armada como máximo hasta el 31 de enero del 2015 la suma de 16.843.243.43 nuevos soles en favor de la empresa de ingenieros civiles y contratistas S.A. en grave perjuicio del gobierno regional del Cusco en el punto 35 la comisión de fiscalización del congreso subraya que la inversión efectuada en las redes viales asciende a 332 millones de soles dos de ellas red vial 1 y red vial 2 rescindidas en cuanto a los contratos y en proceso de arbitraje la tercera con la posibilidad de ser rescindida el contrato después del mantenimiento periódico existe la desidia del ejecutivo regional del área usuaria y responsables de la ejecución del mantenimiento para proteger la inversión efectuada y concluir el mantenimiento durante los cinco años garantizar el proceso de niveles de servicio la comisión de fiscalización y contraloría del congreso de la república en este informe aprobado por mayoría considera como personas implicadas a las siguientes comité especial de contratación ingeniero Willington Negrón Peralta presidente ingeniero Mario Edgardo Cárdenas Guamán primer miembro contadora Yolanda Milla Noblega segundo miembro otros implicados arquitecto Jorge Acurio Tito ex presidente regional de Cusco arquitecto Roberto Segarra Alfaro ex gerente regional de Cusco por los presuntos ilícitos de colusión agravada peculado y omisión de funciones negociación incompatible malversación de fondos y otros también están considerados como implicados por la comisión economista José Rosendo Calderón Paco Huanca ex gerente regional de planificación presupuesto y administración por los presuntos ilícitos colusión agravada peculado malversación de fondos y otros ingeniero Mario Edgardo Cárdenas Guamán ex gerente regional de infraestructura por los presuntos ilícitos colusión agravada peculado negociación incompatible y otros Magister René Concha Lezama ex presidente regional del Cusco y Fernando Corcuera Medina ex gerente general regional quienes presuntamente habrían creado las condiciones favorables para que las empresas solicitaran las resoluciones de los contratos y José Javier Jordán Morales representante de la empresa Ingeniero Civiles Generales S.A. En cuanto a la calificación jurídica se dice los hechos precedentemente descritos deben ser calificados como delitos contra la administración pública delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de peculado sub-tipo peculado doloso previsto en el artículo 387 del Código Penal concusión sub-tipo colusión agravada previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal y negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal con esto concluimos este informe advirtiendo que el caso va a traer mucha cola de la